Podrán venir mil tempestades Podrán faltar las amistades Pero la buena fe siempre es premiada Y al que hace bien no habrá nada Que lo pueda detener La vida trae mil desengaños Pero se aprende con los daños Que siempre conviene mirar adelante Que ante todo puede uno superarse Ya la cosecha se dio Pero seguimos sembrando Y mientras el mundo baile El combo estará tocando Ya la cosecha se dio Pero seguimos sembrando Y mientras el mundo baile El gran combo estará tocando Siempre que el mundo quiera bailar El gran combo tocará Siempre que el mundo quiera bailar El gran combo tocará A la hora que nos digan estaremos Y mientras el mundo quiera bailar El gran combo tocará Siempre que el mundo quiera bailar El gran combo tocará Tocando la salsa La salsa que te gusta de gran combo La que te pone a bailar Siempre que el mundo quiera bailar El gran combo tocará Seguirá el gran combo Seguirá el gran combo Seguirá el gran combo Seguirá el gran combo Siempre que el mundo quiera bailar El gran combo tocará Oye trayendo alegría Ritmo, tambor, melodía Para el que sabe escuchar Siempre que el mundo quiera bailar El gran combo tocará Baila, goza, vacila, come y como ahora Para la niña y para la señora Siempre que el mundo quiera bailar El gran combo tocará Ya lo hecho está hecho Y estamos satisfechos Esto es lo que hay Y no hay más nada Seguirá el gran combo Seguirá 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 Contra viento y marea Seguirá Seguirá Y yo sé lo que dirá Seguirá Pero no importa lo que diga Seguirá El gran combo pará Seguirá 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 de aquí pa allá Seguirá Seguirá Y dándole la vuelta el mundo Seguirá Y nada ni nadie nos va a parar Cookie El Santo El Santo